BASTANTE TIEMPO ATRÁS Al mirar desde ese altar que en pareja hay que estar Quiso tener un amor también Y de ser por fervor un cántico le brotó y ardió Sin parar su lava así Mi sueño aquí se hará realidad Si estás para mí y yo para ti Mi corazón ruega a la mar y a la tierra Amar a un alma del lava Tras cantar sin ton ni son Esa lava endureció al fin Hasta el borde estar de la extinción Él nunca imaginó que bajo el mar algún volcán estaba Por ahí oyéndolo en su cantar Ella a diario lo escuchó Su lava ardió y ardió amor La canción que él le dedicó Y así pensó en salir a verlo Por fin de oír hoy en esta ocasión Mi sueño aquí se hará realidad Mi sueño aquí se hará realidad Amar a un alma del lava Desde el fondo apareció un volcánico primor Viendo alrededor Viendo alrededor sin encontrarlo ahí Estaba sola y quiso ver Cantarle y hacerse ver Mas ya sin lava no Mi sueño aquí se hará realidad Su llanto al mar inundó Y el sueño aquel se ahogó Y ahí de pronto yo cantaré su canción Mi sueño aquí se hará realidad Si estás para mí Y yo para ti Mi corazón ruega a la mar y a la tierra Amar a un alma del lava Amar a un alma del lava Amar a un alma del lava Al nivel de este mar Felices son en el final Muy mezclada ya su lavar de más Y son de un solo corazón Que se aloja en un nuevo hogar Si vas a visitar Si vas a visitar Los oirás cantar Mi sueño aquí se hará realidad Si vas a envejecer Conmigo y al revés Gracias al mar y a la tierra también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!